Joaquín tenía quince años, Pedro tenía dieciséis Venían a Estados Unidos, salieron de Monterrey Traían grandes ilusiones del vio Bravo Cruzar De llegar a Houston, Texas y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo fácil el río Bravo Cruzar Pero el río iba crecido y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón De ver a su hermano ahogarse en ese río traidor Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me voy a pasar por él, cuando mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo